Ocho de la mañana con cinco minutos y es momento de hablar de entrevistas y de hablar del bioparque Vestipacos, qué es lo que ha pasado justamente con este parque porque ya ha estado cerrado por más de 40 días. Se ha anunciado la apertura para que nuevamente los visitantes puedan acudir al lugar. Pero para hablar en el marco de cómo están las investigaciones, de todo el seguimiento que se le ha hecho a este parque, que permítame saludar inmediatamente a nuestro invitado porque está con nosotros, el viceministro de Medio Ambiente, Magín Herrera. Viceministro, ¿cómo están? Muy buenos días, Edison Restrepo, los saluda desde estudio. Edison, muchas gracias por la entrevista. Buenos días a través de este medio de comunicación a Villayala. A todos los que nos ven, saludar desde La Paz para todos los que nos ven. Viceministro, tenemos que hablar justamente del bioparque Vestipacos. Son 44 días que ha estado prácticamente cerrado y en estos 44 días se debía hacer la inspección correspondiente como tal para mirar sus instalaciones, mirar las condiciones en las que se encontraba. Y efectivamente es lo que la población en este momento quiere saber. Sí, luego de que nos hemos informado que había muertes de animales 86 en un momento, llamaba la atención muchísimo, especies en peligro de extinción, que son especies aras en Bolivia, ya habían fallecido y pues hemos tomado la decisión de hacer la visita al bioparque y allá hemos encontrado una situación totalmente preocupante, no había condiciones salubres para los animales, espacios bastante cortos, estaban en espacios equivocados, una congestión, llamaríamos de estos animalitos, bueno, un desastre prácticamente como quien diría, pero allá nos hemos puesto a trabajar rápidamente por un equipo multidisciplinario desplegado desde el Viceministerio de Medio Ambiente, se sumó colegio de veterinarios, también colegio de biólogos inicialmente, se sumó también y se ha hecho un plan de trabajo para poder hacer las mejoras y en estas estaban las sugerencias técnicas que necesitaban aproximadamente de 30 días, luego de ello se ha sacado, se ha emitido una resolución de la iniciativa para hacer conocer de manera formal, de manera escrita, a la autoridad edil, vale decir, al alcalde de la Ciudad de Paz, al señor Durán, y allá hemos recibido más bien rechazo, no nos han aceptado y nos han dicho que nosotros estuvimos equivocados, a tal punto de que, bueno, más allá de las declaraciones adversas en los medios de comunicación, nos han presentado una nota diciendo de que estuvimos equivocados, su asesor jurídico nos dijeron revocatoria, señalando de que nuestra disposición estaba absolutamente equivocada y nosotros nos hemos sorprendido, pero ya el trabajo técnico era inminente, nos hemos desplazado al bioparque, hemos establecido un plan de trabajo y hemos hecho un trabajo conjunto, juntamente con el personal de bioparque y voluntarios, entonces, este trabajo de cuatro semanas ha dado resultados, hay una mejoría sustancial en lo que es el alojamiento de los animales, la disponibilidad de los alimentos, el modo de servicio alimentario, hablamos, por ejemplo, de los insumos veterinarios que también se dispone, los ambientes han sido ampliados, perdón, han sido ampliados y el animalito en este momento cuando uno ve, cuando uno visita, está bastante contento, uno se puede alegrar inclusive, pero más antes... Viceministro, perdón que lo interrumpa, si bien, ok, se han hecho las mejoras, se ha hecho la amplitud de los espacios para los animalitos, pero claro, la población como tal ha cuestionado en su momento, después de que se han enterado del mal manejo por la parte de la alcaldía y que se han enterado de que los animalitos, pues más que cuidarlos, muchos estarían sufriendo, estamos hablando de la pérdida de más de 80 animalitos, se supone que una vez que el animalito ya está recuperado, ya se encuentran óptimas condiciones, debería ser devuelto a su hábitat natural, porque ese es el objetivo de un bioparque, entonces, en este momento las condiciones de los animalitos ¿cómo están? ¿están ya recuperados? ¿hay algunos que ya pueden volver a su hábitat natural? Sí, hay que segmentar en dos escenarios este grupo de animalitos que están localizados alojados del bioparque, unos que efectivamente están por un tiempo muy pasajero, estos están para su etapa de recuperación en cuanto a salud, accidentes, etcétera, porque han sido rescatadas de algunos sitios, esas tenemos muy pocas por el momento, pero la gran parte de estos otros animalitos que están ya acá localizadas vienen de situaciones casi semidomesticadas y inclusive han sido alteradas en su alimentación por la cual requiere un tratamiento ya muy particularizado cada uno de estos, por ejemplo, tenemos monitos, tenemos papagayos, etcétera, y este es prácticamente ya un trabajo especializado y por eso precisamente en este periodo de las cuatro semanas se ha exigido y se ha logrado que se conforme el equipo de personal multidisciplinario porque es cosa distinta manejar un animal doméstico, es cosa distinta manejar un animal de la fauna silvestre, el sistema digestivo es absolutamente distinto una y a la otra porque los animales domésticos pueden comer restos que dejan las personas en la cocina, en la mesa, pero los animales silvestres no, tienen que comer prácticamente lo que la naturaleza produce, por eso hay herbívoros absolutos, carnívoros absolutos, insectívoros, algunos son omnívoros como los monitos que son nuestros parientes y esta diferenciación es la que no se estaba manejando muy bien pero con la intervención que hemos efectuado esto se ve, hay una mejoría bastante, hay una mejoría sustancial, esas son los motivantes técnicos que nos han informado y como autoridad metal competente nacional pues hemos tomado la decisión de comunicar a través de otro instrumento administrativo señalando de que una vez cumplidas estas mejorías ya no solamente en 30 días porque el alcalde decía tal vez respetamos tal vez hiciéramos 15 días de cierre decía pero el que es que él no se estaba fijando en los elementos técnicos que requería nosotros hemos hablado con bastante propiedad y profundidad técnica por supuesto en el marco de la preservación de la biodiversidad porque el bien común es los sistemas de vidas y estas vidas son vidas inocentes son vidas indefensas están además en una jaula en un cautiverio por lo tanto el tratamiento tiene que ser totalmente técnico zootécnico biológico o sea multidisciplinario y es que por eso nosotros hemos fundamentado para decir que el alcalde estaba equivocado y déjenos trabajar desde el punto de vista técnico y hoy le decimos que ya no se politice más estos temas hay que tener bastante respeto y cuidado a los elementos técnicos que surgen y pues después de 44 días ya más o menos estamos ya para decir bueno eso ya depende obviamente de la administración propia del bioparque nosotros no tenemos tuición nosotros lo que podemos decir es si en este periodo que hemos señalado se ha cumplido y se han hecho las mejoras efectivamente hay mejoras hemos verificado hemos hecho la inspección y estamos nosotros ya levantando esa medida precautoria que habíamos emitido a la alcaldía ayer mismo nos ha comunicado nosotros oficialmente diciendo de que si se cumplió y a partir de ahí prácticamente ya es cosa propia la apertura del bioparque que está administrado por personal que corresponde viceministro queremos agradecerle por estos minutitos y bueno esperemos que ya con esta inspección que se ha realizado con estas mejoras realmente los animalitos ya se encuentren en las condiciones que deben estar en las que se deben mantener y me imagino que los controles efectivamente se van a realizar de manera más continua para evitar nuevamente pues el fallecimiento de más animalitos viceministro muchísimas gracias que tenga un excelente día sí también es socializar de que precisamente para que no ocurra estos errores en el futuro que no ocurra por ejemplo esta dispersión de los desechos domésticos la basura para que no ocurra las quemas para que no ocurra tráfico de la fauna silvestre para que todos tengamos una actitud amigable con el medio ambiente pues eso es lo que decíamos que hay que mejorar la malla curricular lo estamos materializando ayer precisamente hemos instalado una mesa técnica conjuntamente a la cabeza del ministerio de educación donde se están haciendo justamente los ajustes es el periodo propicio para que el componente medioambiental sea colocado en la malla curricular primaria secundaria y la formación de maestros así que vamos a trabajar en esto va a ser una contribución muy importante porque necesitamos que nuestra humanidad boliviana sea realmente amigable que viva en armonía con su medio ambiente por eso decimos siempre la política medioambiental para el Estado Polinacional de Bolivia tiene que ser primero es lo primero para el presidente Lucho Arce tiene que ser primero en los municipios la política ambiental tiene que ser primero la política medioambiental en las gobernaciones y tenemos que tener esa actitud ambientalista también las personas por eso la malla curricular consideramos que es muy importante viceministro muchísimas gracias importante las recomendaciones que nos ha brindado que tenga un excelente día muchas gracias hasta otro momento bueno ya sabe entonces ya solo depende de la alcaldía que de el horario y el día como tal de la apertura del bioparque de Estipacos ya las condiciones estarían adecuadas para la atención al público y también para atender a los animalitos estaba con nosotros Magín Herrera viceministro de Medio Ambiente son las 8 de la mañana con 15 minutos hacemos una breve pausa quédese con nosotros porque al retornar tenemos más entrevistas que nos ha ayudado con nosotros 5 2 3 3